Manuela, Manuela, un grito de la mujer sobre la tierra. Manuela, 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 en toda mujer que lucha vive Manuela. Manuela, Manuela, un grito de la mujer sobre la tierra. Manuela, 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 en toda mujer que lucha vive Manuela. Manuela, Manuela, un grito de la mujer sobre la tierra. Muchos años, hoy se acaban más. Hoy eres el barco, el timón y la vela de tu propia vida, de tu propio ser. Estamos contigo querida Manuela. Tu manto nos cubre la piel. Mujer con futuro, mujer de mi tierra, por ti con ganas siempre lucharé. Manuela, Manuela, un grito de la mujer sobre la tierra. Manuela, 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 en toda mujer que lucha vive Manuela. Y de alguna manera... Mujer con futuro, mujer de mi tierra. Y de manera... Me lira...